La unidad pide al defensor que apoye los esfuerzos que venimos haciendo como sistema integral a que la paz sea una realidad y que la paz sea una realidad actuando de manera oportuna, de manera eficiente, eficaz, coherente, insisto mucho en esto, para poder alcanzar esa paz. Entonces, la unidad espera que haya una respuesta articulada del Estado, que eso también es fundamental en los impactos que pueda tener cualquier iniciativa y es que haya una coordinación interinstitucional que aúne esfuerzos hacia estos objetivos.